Bueno, pues realmente quería hacerles una canción que surge, y me llamó la atención que apareciera Chávez, porque surge a partir de su primer aniversario de partida, ahí es donde esté. Pasaron en Telesur unas imágenes del pueblo venezolano, del dolor del pueblo venezolano, las venas salidas, los gritos, pasaron por Telesur y no pude evitar conmoverme con ese dolor. Y lo puse en el Facebook, que es donde uno comparte hoy en día sus criterios para el alcance de toda la gente. Y una colega actriz cubana ve esto, ve esto, y dice, me das cada día más pena, Aurora de los Andes. Y yo, al ver su reacción, su incapacidad para conmoverse por el dolor de otra persona, creía exactamente lo mismo de ella, ¿no? Qué pena me daba. Pero me hizo analizar por qué podría sentir pena por mí, ¿no? Y salió esta canción que se llama No creo que debas. Tengo un corazón tan grande, gracias doy, por lo que fui y seré, tengo todo lo que pueda querer. Tengo fe, tengo fe, tengo un mar de caracoles, tantos soles y luces encendí, Tengo todo lo que un día ya fui, más de lo que yo pedí, más de lo que yo pedí, no creo que debas sentir pena por mí. Tengo muertos y esperanzas, tengo alianzas con seres de otra luz, puedo estar y ser ahora y ayer. Puedo ver, puedo ver, puedo ver, puedo ver, y no es que olvides, es que mueres, si no tienes memoria del país, la tierra que te trajo hasta aquí, de tu ayer y tu martín, si solo ayer y tu martín, no creo que te vas a sentir pena por mí. Mirar a tu alrededor Oh, si es que ves amor No creo que digna de pena Debo ser yo Que tu hijo un día pueda Ver la estrella y vibrar Porque es ahí que pueda mirar La flor y sentir Que es razón para vivir Y es razón para vivir No creo que debas sentir En nada por mí ¡Gracias!